Bienvenido al restaurante Larimar Ofreciendo la mejor comida criolla dominicana aquí en Monterrey Señoras y señores estamos en el restaurante Larimar Restaurante Dominicano donde la comida típica dominicana es presente En un ambiente sano y familiar, el restaurante Larimar Estamos ubicados en el 1190 de Belanger Este, esquina de la Roche Nuestros teléfonos son el 514-277-9908 Están todos invitados nuestros amigos dominicanos y latinoamericanos de Montreal Y recuerde que tenemos música en vivo, tríos de música en vivo todos los fines de semana Cuando quiera deleitarse con un buen plato típico dominicano, venga aquí a Larimar Te esperamos para brindarte el mejor servicio Dominicano soy de mis raíces y no voy a olvidarme